Tomando el autobús en un diciembre a mi vida llegas tú La niña que tantas veces yo había soñado y como un loco cada noche he deseado Fui y me acerqué y sin pensarlo fijamente te miré No tuviste que decirme una palabra, tus ojos delataron cuanto te gustaba Y nos mirábamos deseándonos locos por mordernos lentamente Y desde ese momento hasta el día de hoy es algo espiritual con solo verte ¿Por qué tan solita? Si tú eres todo lo que mi alma necesita Dame tu amor para besarte en tu boquita Yo no me muevo de tu lado señorita No Royce ¿Por qué tan solita? Si tú eres todo lo que mi alma necesita Dame tu amor para besarte en tu boquita Dime que si veré de nuevo esa sonrisa Nunca estarás solita Yo no te amo ¡Suscríbete al canal!